Semana Epidemiológica número 16, 47 casos positivos el día de hoy. Podríamos decir que relativamente después de varios días tenemos un número importante de casos. Estos 47 casos positivos están distribuidos también después de más de un mes y medio en 8 municipios. Cada día estábamos reportando 3, 4 municipios. Hoy 8 municipios presentan casos. Santa Cruz de la Sierra, 37 casos. Camidi, La Guardia y Porongo, 2 casos. Y aquí es importante decir que el municipio con un índice de riesgo medio es el municipio de Porongo, que la anterior semana tuvo 9 casos positivos y hoy tiene 3 casos positivos esta semana, lo que lo convierte en uno de los primeros municipios en riesgo medio en este final de cuarta oleada que estamos viviendo. Charagua, Colpa Bélgica, Cotoca y Montero, un caso positivo. 7 personas han vencido la enfermedad y ya se consideran recuperados 2% de positividad aún y sabemos esto, esperemos que continúe así, el índice de positividad está bajo porque estamos en una zona de éxito de la enfermedad. No tenemos fallecidos un día más y esto es importante porque en las últimas 8 semanas epidemiológicas solamente hemos tenido 2 óbitos. 32 personas ingresadas en las UCI intensivas, 17 de ellas están acopladas a un respirador luchando por su vida debido a las complicaciones y consecuencias del COVID. Hemos terminado la semana epidemiológica número 16 con 209 casos positivos, un promedio de 30 casos por día, lo que la convierte en una de las semanas también epidemiológicas de menor cantidad de casos de toda la cuarta oleada. Nada de estos datos alentadores, de esta cierta tranquilidad que nos está permitiendo vivir el virus, sería posible sin la vacunación masiva que venimos ejerciendo ya casi un año con ese plan de vacunación lanzado desde la gobernación. Hoy, 2.813 vacunados, 1.979 en los 65 puntos de la ciudad y 834 en los 98 puntos de vacunación rurales. Hasta el día de hoy, en el departamento de Santa Cruz se han aplicado 3.864.281 dosis y gracias a ello, el 73% de la población objetivo ya tiene la primera dosis, el 62% ya tiene la segunda dosis o el esquema completo y lo único preocupante es que solo el 16% tiene la tercera dosis cuando ya empezamos a aplicar esta hace más de cuatro meses y deberíamos tener un menor porcentaje. Sigamos vacunándonos, ayer hemos tenido una jornada exitosa con el vacunatón, el día del vacunatón de las campañas de las Américas, donde hemos vacunado más de 50.000 personas en un solo día o más de 50.000 dosis que son la mejor esperanza para frenar de una vez por todas el coronavirus y para evitar el ingreso de otras enfermedades al departamento. Sigamos usando el barbijo, no es el momento de dejarlo al ver rebrotes en otros países y la vacuna va a seguir siendo fundamental para que pronto digamos que esta es una enfermedad endémica y que juntos logramos vencer al coronavirus.